Hola, hola, pasen adelante, aquí estamos esperándole desde muy tempranito para ofrecerle a usted este programa, esta emisión que hemos preparado con muchísimo cariño para usted. Y traigo una frase que quiero compartir, que dice así, no siempre podemos elegir la música que la vida nos pone, pero podemos elegir cómo la bailamos. Así que entonces, bueno, dice muy bien que no podemos elegir, bueno, las circunstancias, las condiciones, los hechos, los eventos que tenemos que enfrentar, no siempre los elegimos. Y bien dice un adagio que construimos nuestro futuro, construimos nuestras emociones, construimos, sí, somos hacedores también, es cierto, pero muchas veces no las elegimos, no elegimos esa circunstancia que hoy estamos viviendo o que quizá usted está atravesando en este momento. Pero sí elegimos cómo bailamos con ella, cómo la enfrentamos, con cuál emoción, con cuál actitud vamos a lograr sobrellevar ese evento. Eso sí lo elegimos porque tenemos total poder para hacerlo. Así que hoy quizá usted debe elegir esa emoción correcta, esa actitud correcta para esa circunstancia que hoy usted enfrenta. ¿Cuál? No le voy a decir, pero muy posiblemente usted sí sepa cuál es esa emoción y cuál es esa actitud de empoderamiento que debe tomar en cuanto a esa circunstancia que usted está enfrentando. Hoy les dejo esto como reflexión, iniciamos con un segmento muy bonito, rescatando esta técnica del mimbre junto con nuestra profesora doña Katia. Vamos a realizar y continuar este proyecto. Bienvenidos a su programa Mujeres del 2000. Seguimos con la técnica del mimbre, pero esta vez lo que vamos a hacer es un moldeado. En el ejemplo que les traje, traímos un tipo de pera, es una pera que se consigue fácilmente, es un material muy liviano y lo que hicimos fue hacerlo en dos fases. Lo que hicimos fue la parte de abajo y luego hicimos la parte de arriba como para montarlo de esta forma. Si uno desea puede también pegarle aquí un poquito de mimbre y que nos quede, que se pueda abrir y cerrar. O si ustedes gustan, pueden usarlo por aparte. Hicimos teñido el mimbre, se puede teñir con colorante artificial o también lo podemos teñir con un poquito de acrílico. Ustedes ponen un poquito de acrílico en el agua, sumergen el mimbre y lo dejan un ratito. El mimbre se satura, o sea, no es que lo vamos a dejar ahí un gran rato y que él va a tomar más color o va a absorber más. No, llega el momento en que se satura. Podemos dejarlo un ratito, ya vemos que tomó el color que nosotros queríamos y podemos inclusive empezar a trabajar o dejarlo que seque un poquito para que se adhiera más el color. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer la base. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a tomar como la lección pasada que hicimos el pasado proyecto, cogimos ocho fibras de mimbre, las dividimos en cuatro segmentos y después las fuimos abriendo y de igual manera vamos a irlas abriendo hasta que nosotros lo necesitemos. Muy bien, de esta forma, voy a ponerlo así al aire para que ustedes lo puedan ver mejor. Entonces vamos siguiendo hasta que tengamos la base. En este otro caso traemos un ayotito. La idea de traer este ayote es porque hay personas que dicen, mira, yo quiero conseguir un molde, pero ¿dónde lo puedo conseguir? Bueno, en la cocina lo podemos conseguir. Este tipo de ayotito se llama un ayote mantequilla, que por cierto, sirve para hacer muchas cosas ricas también para cocinarlo. Entonces le vamos a dar, aquí tenemos nuestro ayotito, ¿verdad? Le vamos a dar la circunferencia hasta que tengamos la base del ayotito, ¿verdad? Entonces, bueno, curiosamente el ayotito así no se para, pero lo vamos a poner aquí para que él se mantenga ahí. Bueno, entonces ya con esta basecita, ya nosotros lo tenemos más adelantado. Aquí tengo una partecita donde va subiendo. ¿Cómo hacemos para subirlo? Lo vamos apretando, le vamos dando la forma. Y como él está húmedo, entonces él va a ir tomando. Si necesitamos abrirlo, lo vamos a hacer hacia acá. Si necesitamos cerrarlo, lo vamos a hacer hacia adentro. Y él es muy obediente. Entonces, vamos, seguimos aquí. Si ustedes quieren hacerlo a una fibra, como lo estoy tejiendo yo ahorita, o lo pueden hacer a dos fibras. Recuerden que cada vez que ustedes tejen una parte, tenemos que estar desarrollando, porque él se arrolla, ¿cómo se llama? Y es muy complicado de seguir tejiendo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo soltamos aquí, de esta forma. Pero si lo dejamos, si tejemos mucho y no tenemos ese cuidado, lo que va a pasar es que nos va a costar más. Entonces, podrías aguantar todavía tres, para que no se nos enrede tanto. Entonces, le hacemos uno, dos, tres y nos vamos para atrás y lo desenvolvemos. Más que la fibra de mimbra, a veces son muy, muy largas. Entonces, vieron que se hace muy complicado cuando es muy largo. Y cuando usted va a hacer sillas o tipo de muebles que son grandes, entonces es muy complicado. Para hacer esto pequeño, no. Pero para hacer algo muy grande, sí. Entonces, mejor que nosotros ya tengamos eso como una disciplina, ¿verdad? Para estarlo soltando. Bueno, entonces aquí, ahora, aquí lo traigo más adelantado. Ve que ya ahí tomó la forma de nuestro ayotito. Y entonces, aquí ya se me acabó, se me acabó una de las fibras. Vamos a tomar una, una de estas. A veces vienen muy claros, como en este caso, que está muy, muy clarito. A veces vienen unas un poquito de un color como gris. Quiero, ah, bueno, ahora que estaba viendo esto, cuando esto se sale un poquito, tomamos la tijera y lo cortamos para darle más al proyecto, que quede más bonito, ¿no? Lo podemos eliminar todavía mejor con una cuchillita. Entonces, pongamos el ayotito aquí y ponemos nuestra fibra para seguir tejiendo. Cuando ustedes lo vayan a poner en el ayotito para tejerlo, tengan cuidado de que no quede muy tallado en la parte de la pancita, porque si ustedes lo dejan demasiado tallado, a la hora de sacarlo, nos va a costar mucho. O tendríamos que soltarlo y no, no es la idea. Cuando una fibra de vidrio, ¿cómo se llama?, de mimbre se nos daña así, usted no se preocupe. Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es tomar del mimbre, cortamos una, cortamos una partecita aquí y lo vamos a meter y cortamos la que se dañó. No es lo mejor, pero no vamos a perder todo el proyecto por una fibra que se nos dañó. ¿Ve? La introducimos bien ahí y esta la podemos eliminar para que no nos quede una de tres, sino que nos siga quedando dos. Entonces, de esta forma, ya ustedes lo van a llegar a la altura que ustedes quieran o si quieren que empate uno con el otro, muy bien, y después hacemos el cierre de este proyectito. Bueno, siempre agradeciéndoles las atenciones y siga aquí en su programa Mujeres del Domingo. Muchas gracias. Hola, saludos, buenos días. Qué lindo estar de nuevo con ustedes, trayéndole muchas promociones, muchos consejos para que usted pueda invertir un poquito de dinero y así empezar su negocio desde su casa, ya bien sea que si tiene un negocio y quiere ampliar la línea y quiere trabajar con una importadora, pues Sofo es una bodega. Nosotros importamos directamente y por eso nos damos el gusto y el lujo de vender barato. Y muchas veces la gente me dice a mí, ¿cómo es posible que ustedes vendan artículos tan baratos? Pues le comento, nosotros somos una importadora que traemos cantidades muy grandes y estamos ubicados aquí en Lagunilla Heredia, frente a la Plaza de Deportes, ahí está la bodega grande, tenemos una sala de ventas donde la gente puede llegar, ver los productos, pero si usted no puede llegar directamente a la bodega, le comento. Nosotros trabajamos por el sistema de WhatsApp, le enviamos las fotos, usted selecciona los productos, si algo le gustó, pues no hay problema, nosotros se lo enviamos, no tenemos límite de envío, nosotros enviamos a todo el país. Ahí traje unos productos hoy para que los puedan ver, los paquetes de medias, que siempre la gente como que se confunde y me dice, don Antonio, ¿cuántos trae? 12 pares, 12 pares de medias, hay medias altas, hay medias calcetas, medias de niño, medias de niña, medias de dama, los paquetes cuestan 3,000 colones, si dividimos 12 pares en 3,000, eso me quiere decir que cada par de medias me cuesta 250 colones. Yo le digo a la gente, no se complique, vea cómo viene el tripac, en cada paquetico trae 3 colores, véndalo a 3 pares por 1,500 y en cada paquetico se está ganando 750 colones. Pero no solamente lo que yo tengo en la mesa, vea que un día arrancamos una promoción que de 3 plafones decorativos por 10,000 colones y la gente se sorprende y vuelve a preguntarme, ¿cómo es posible? Sí, fácil, somos una bodega, vea, hoy quiero mostrarle unos productos así rápidamente que es la oferta que arrancó de 800 colones, hay blusas de mujer, cualquier cantidad de estilos, colores, y usted dice, mire, quiero aprovechar una docena de 800, son 9,600 colones, vea este tipo camisetas, hay cualquier cantidad, a mí me gusta que la gente lleve variedad, cuando la gente llega a la bodega yo le digo, no se complique, no se preocupe que normalmente la mayoría de distribuidores le dicen a usted, tiene que llevar 6 de un mismo producto para que ya le hagamos precio de distribuidora, precio de revendedor, no, en soft food diferente, usted escoge los productos conforme usted crea que los va a colocar más fácil, así que no se preocupe, le vuelvo a repetir el número de WhatsApp, que es muy importante porque con ese número trabajamos a la gente que vive fuera de San José, 7114-1081, ahí va, usted me va a mandar un mensaje y va a recibir toda la información, todas las fotos, le comento que tenemos gran cantidad de artículos en oferta, todavía continuamos con el artículo o la oferta más fuerte, ¿cuál es? Cada 100,000 colones que usted me compre, le vuelvo a decir así despacio, cada 100,000 yo le devuelvo 30,000 en mercadería, eso con la idea que usted pueda llevar más producto, porque muchas veces hacemos la inversión y queríamos llevar otro producto, que esos pantalones de mujer, que así brevemente le digo, esa es la oferta plus, tallas del 17 en adelante para ama, levanta colas, stretch, colombianos, a 10,000 colones, vea que increíble, ya con eso usted lo agarra y ya lo puede vender y le puede generar dinero, pero les repito la dirección, Lagunilla de Heredia, del AMPM que está sobre la carretera principal, ahí son 200 norte, ahí está la plaza, ahí estoy de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 4, que Dios le bendiga, le espero pronto allá en Sofu. ¿Qué tal amigas? Hoy vamos a hacer, como sabemos con la idea del padre, igual otro arreglo para la idea del padre con una botella de vino, entonces, vamos a hacer igual, ya tenemos la base que es la espuma, ya húmeda, ya pegada, acá ya le metimos unos cordelines para darle un poco de movimiento y acá le hicimos una pequeña flor, entonces igual vamos a agarrar los cordelines, como les he venido explicando desde antes, los doblamos y los metemos dentro del arreglo, entonces, acá tres a un lado, tres al otro, listo, no lleva mucha complicación nuestra base, ok, acá tenemos unas sanderianas, igual, las agarramos, las cortamos y las colocamos, recordemos que en este tiempo ahora hasta a un hombre se le pueden mandar flores, no hay ningún problema con eso, si ustedes gustan me pueden llamar y yo con mucho gusto les hago llegar sus arreglos, ok, entonces vamos a ir colocando a qué lado, a cada lado, un poquito de follaje, entonces las sanderianas las colocamos por acá, entonces este arreglo, ¿para qué nos sirve? para un abuelo, para un papá, para un tío, para un jefe, o sea, infinidad, para ahora, para el día del padre, como les venía diciendo, entonces cortamos acá las sanderianas, corté bisel y las vamos colocando haciendo una base verde, que es donde vamos a trabajar el arreglo, ok, ya colocamos acá un poco de sanderianas y acá en la otra esquinilla que nos queda por acá, vamos a meter otras tres, como siempre les he dicho, todo de tres en tres, ok, ya tenemos acá la base, esto es un regalo, entonces vamos a usar unas aves del paraíso, que son muy elegantes, igual corté bisel, como siempre les he dicho, y las colocamos acá a un ladito, ok, una, dos y tres flores, es lo que vamos a utilizar ahorita, ok, ahora vamos a meterle a nuestro arreglo unos girasoles, que es la flor más masculina que tenemos ahorita, se le pueden poner rosas, pero ahorita vamos a trabajar con girasol, entonces cortamos acá el girasol, uno, a diferentes alturas, el otro por acá, que nos vaya haciendo como una pequeña línea, y otro por acá, ok, se queda un poco grande, eso de las, calcular los tamaños, ya eso es como la manilla, uno le va agarrando el toque, ok, ahora agarramos unos iris azules que tenemos acá, y los vamos a colocar, como en el lado de atrás de la botella, ya tenemos más o menos donde vamos a poner la botella, entonces cortamos los iris, uno, dos, tres, igual, como les he dicho siempre, vamos de tres en tres, ok, la botella acá la tenemos, igual, la vamos a colocar acá dentro del arreglo, ok, ahora, ahí nos está quedando el arreglo para un caballero, ok, entonces colocamos acá, podemos meterle un poco más de girasoles, para darle un poco más de volumen, que los podemos colocar uno por acá atrás, digamos, a diferentes alturas, recordamos que el girasol aguanta mucho, entonces no tenemos ningún problema de durabilidad, entonces como les digo, si ustedes gustan, también pueden llamar a la página de mi floristería, o a mi número telefónico, y con gusto les atendemos, ok, vamos a agarrar acá unas estrellas, que nos habían quedado igual, tres, y las colocamos acá a un ladito, los arreglos de hombre no llevan así muchas cosas, sino que es así más, como más todo más compacto, se diría por ahí, entonces igual, recortamos tres estrellas otra vez por acá, las colocamos aquí abajito, y listo, ok, acá me quedaron unos pinceles, entonces igual, los podemos colocar acá, esto le da un poco de movimiento, al arreglo, ok, yo los estoy dando con el frente hacia ustedes, para que ustedes ya tengan la idea más fácil, acá me quedan, encontré unos lirios también, el lirio es muy bonito, en color amarillo, igual, los vamos a colocar acá, uno, dos, y tres, entonces, ¿qué pasa con la botella? ahí se la toman, y ahí queda el arreglo también al final, o la dejan así hecho, y hasta aquí, cuando ya el arreglo se seque, se toma la botella, ya es cuestión de gustos, ok, ya tenemos colocado acá el arreglo, como con el frente, entonces con el áster morado que nos queda un poco, vamos igual, cortamos en bisel, y vamos a ir metiendo, tapando los huequillos que nos quedan al frente de nuestro arreglo, ok, vamos a ir colocando acá, igual ustedes ya saben, si ustedes gustan para sus eventos sociales, para sus 15 años, para sus bodas, para sus bautizos, para todas sus actividades, hasta para decorar la casa con flores, me pueden llamar, y yo con mucho gusto los puedo ir a asesorar, les llevo las flores, podemos trabajar, y hacer muchas cosas bonitas en nuestras casas, o en nuestros eventos, como siempre les he dicho, florecer y acluchar es una mejor opción, a nivel de eventos sociales, ok, entonces colocamos, nuestros áster morados, para ir rellenando un poco, el arreglo del frente, ok, como ven, la botella está ahí bonita, si no toma vino el papá, entonces, se puede cambiar por una botella de frescos, o de, no sé, lo que ustedes quieran, unos chocolates, o sea, se puede hacer muchas cosas para papá, como les he venido mostrando estos días, entonces, ok, acá ya tenemos el arreglo, como en el frente arreglado, entonces, igual, vamos a ir tapando, por detrás y por delante, para que no quede con ningún hueco, ahorita por televisión, verdad, y todo el asunto, vamos a hacer solo el frente, pero, cuando ustedes compren el arreglo, ya viene listo y armado, entonces, vamos a rellenar por acá, un poco, nuestro arreglo, nuestro regalo de día del padre, para un papá, para un abuelo, para lo que sea, va con tarjeta y todo el asunto, y nosotros le ayudamos con el servicio express, entonces, por acá está más o menos la idea, espero que les haya gustado, ahí, cuando vamos viendo, vamos rellenando cualquier hueco, cualquier cosilla que nos quede por ahí, y, es un arreglo simple, elegante, apropiado para la ocasión, para nuestros papás, o para nuestros abuelos, espero que les haya gustado la idea de hoy, y los invito a quedarse con el programa, muchas gracias. Este próximo 19 de junio, se estará iniciando, el curso de confección de gabachas, los días lunes en la tarde, y el de pantalones, en día, lunes también, pero en la mañana, si usted desea asegurarse un cupo, en estos dos cursos, puede hacerlo, llamando al 22 23 48 80, solicitar más detalles de este curso, y así usted puede ir a matricularse, para que asegure su cupo, también hay otros cursos, que están con cupo, que usted puede también ingresar, al de pijamas, y al de confección de boxer, con doña Ania, así que entonces, ya sabe, estos cursos están pronto a iniciar, algunos y otros, que todavía tienen cupo, que usted puede aprovechar, 22 23 48 80, es el número de teléfono, al cual usted puede solicitar, más información, y detalle de estos cursos, ahora nosotros, continuamos el programa, pero nos está esperando, nuestra profesora, Maure, de fofuchas, nos hace, de fofuchas, y de técnica, de, de, de fof, donde nos trabaja, un bonito perrito, donde puede ser, un artículo, para poner, el celular, ahí tenerlo, en una esquinita, para papá, que le parece, si vamos a trabajar esto, con nuestra profesora, bienvenidas amigas, como están, como les dijo Maure, en el día de hoy, vamos a trabajar, este hermoso, portacelular, preparándonos, por supuesto, ya para, para celebrar, a papá, ahí lo pueden observar, es un perrito, el cual hemos trabajado, este, todo, con lo que serían, las termoformas, recuerden, que en programas anteriores, habíamos trabajado, con lo que son, estos moldecitos, a los que llamamos, termoformadores, vamos a calentar el fondo, lo vamos a poner, sobre el termoformador, ponemos la otra piecita, y así, nos van a quedar formadas, lo que sería, la carita del perrito, verdad, así con el termoformador, le ponemos calorcito, con la plancha, lo ponemos acá, y nos va a quedar, de esta forma, recordemos, que cuando trabajamos, con estos termoformadores, no vamos a utilizar, ni bolitas de estereofón, este, ni nada, que nos lo rellene, porque, al nosotros, ponerle la tapita, por así decirlo, de la parte de atrás, nos va a quedar, atrapado el aire, y esto va a hacer, que a nosotros, nos quede, con volumen, la pieza, aquí pueden observar ustedes, cuando nosotros, hemos trabajado, ya todas las piecitas, lo que sería, la carita, las patitas del perrito, vamos a maquillar, entonces, la carita, que ya yo las traigo acá, se las traigo, un poquito adelantada, para que ustedes, la puedan observar, vamos a colocarle, una naricita, de estas, que podemos encontrar, en el comercio, para que se nos vea, todavía un poquito, más, más bonito, y más coqueto, nuestro perrito, se la vamos a poner acá, vamos a presionar, pero con cuidado, porque, este recordemos, que él no tiene relleno, verdad, que es solo aire, entonces, no queremos tampoco, que nos vaya a perder, mucho la forma, por eso presionamos, poquitito, pero si tenemos, que tener un poquito, de paciencia, porque él, al no tener nada, que no lo sostenga, por detrás, nos va, como a devolver, la piecita, es cuestión, de tener un poquito, de paciencia, y vean que luego, él solito, va a volver, a su forma, así le pegamos, la naricita, luego vamos a traer, por acá, lo que sería, en esta piecita, que es como el pelito, del perrito, verdad, se la vamos a poner acá, en la partecita de arriba, y le vamos a pegar, lo que serían, las orejitas, las orejitas, las hemos trabajado, y les hemos dado, también, un poquitito, de calor, con la plancha, vamos a traer, la orejita, y la vamos a pegar, acá, una a cada lado, por supuesto, tratando de ponerla, como por debajo, del pelito, para que no se nos vea, el pegue, vamos a traer, la otra orejita, y vamos a hacer, exactamente, lo mismo, aquí, ya con esto, vean, que linda, que se nos ve, solo la carita, del perrito, la vamos a sostener, un poquitito, y yo la voy a poner, por acá, para mostrarles, la otra parte, lo que sería, donde vamos a poner, el celular, la base, la base, es una base, de fondo grueso, vean acá, yo la forré, alrededor, con fondo brillante, y la decoré, con estas, este, como perlitas, que venden, en el comercio, recuerden, que como siempre les digo, ustedes pueden utilizar, lo que a ustedes, más les guste, verdad, una vez que nosotros, tengamos ya la base, forrada, le vamos a sacar, la partecita, del centro, que sería, donde va a ir, nuestro teléfono, verdad, para formar, el cuerpo del perrito, vamos a utilizar, una bola de estereofón, a la cual, la vamos a forrar, como ya hemos hecho, en varias ocasiones, verdad, la vamos a forrar, y la vamos a pasar, un poquito de pintura, a todo alrededor, para darle, un poquitito más, de vistosidad, al cuerpo del perrito, yo le voy a poner aquí, antes de ponerle la patita, el cuerpito, para que ustedes vean, como nos tiene que quedar, vamos a poner, una parte de la bolita, de un lado, de la ranura, y la otra parte, de la bolita, del otro lado, para que estas dos piecitas, sean las que nos sostengan, el teléfono, vamos a darle, un poquito más de tiempo, sosteniéndolo, porque necesitamos, que se nos pegue, muy muy bien, y como siempre les digo, vamos a utilizar, la cantidad exacta, de silicón, para que no se nos vaya, a salir hacia los lados, y no se nos derrame, una vez que nosotros, ya tengamos el cuerpito así, vamos a traer, lo que serían las patitas, las patitas, vean que están hechas, con fond delgado, les vamos a poner, alambre, para que ellas, nos puedan dar, este movimiento, verdad, porque él tiene las patitas, como hacia arriba, y en esta parte de acá, le vamos a pegar, lo que serían, las huellitas, que siempre tienen, los perritos, verdad, esta parte, que sería como, un corazoncito invertido, se lo ponemos acá, y luego, vamos a poner, cuatro, piecitas, que son como, las, las huellitas, de los, de los deditos, de los perritos, verdad, entonces, de igual manera, las vamos a trabajar, en font brillante, y las vamos a poner acá, así nos quedaría, completa, ya lo que sería, la patita del perrito, que hacemos ahora, la vamos a traer acá, quiero que observen, y la vamos a colocar, en esta parte, en la parte de atrás, así, nos da la impresión, de que el perrito, está echado, y está con las patitas, para arriba, verdad, mientras yo estoy pegando, la patita, quiero recordarles, una vez más, mi página de Facebook, Manualidades Danari, para que ustedes puedan, entrar, y ver todos los proyectos, que se han realizado, acá en el programa, vean que lindo, que nos está quedando, vamos a presionarlo, un poquitito, y la vamos a sostener, aquí un momentito, para que se nos pegue, bien, bien la piecita, muy bien, ahora sí, ya tenemos, lo que sería el cuerpito, y las patitas, vean todas, hacia este, bien pegadas, y ya viendo, para arriba, antes de pegar la cabecita, vamos a pegar, lo que serían, las piecitas, de las manitas, del perrito, verdad, que igual están trabajadas, con el termoformador, las vamos a poner acá, una hacia un lado, y otra hacia el otro lado, de, por así decirlo, como de, de este cuerpito, de la parte delantera, del cuerpito, así, de esta manera, las colocamos, así, y acá, vamos a poner, entonces, lo que sería, nuestra cabecita, del perrito, le vamos a poner, silicón, en esta parte, y vamos a poner, la cabecita, también quiero recordarles, las clases, que tenemos, de FON, en la sede, de mujeres del 2000, todos los martes, de una, a cuatro de la tarde, las espero, si quieren llegar, a realizar, cualquiera, de estos hermosos proyectos, cuando ya nosotros, hayamos pegado, la cabecita, le vamos a poner, detallitos, que nos quedan, como para, que se nos termine, de ver más bonito, el perrito, verdad, por supuesto, el rabito, que se lo vamos a poner, en esta parte de atrás, le vamos a poner, un lacito, en la parte, de adelante, de acá de adelante, para terminar, de decorarlo, y aquí, en la cabecita, hemos hecho, una gorrita, con FON brillante, la cual, se la vamos a poner aquí, como de medio lado, así, de esta manera, hemos terminado, amigas, este hermoso proyecto, espero que sea, de su agrado, que lo pongan, en práctica, cualquier consulta, no duden, en llamarme, al número, que les aparece, en pantalla, muchísimas gracias, que tengan, un muy bendecido día, y, nos vemos, Si a usted le gusta el corte y confección, quiero recomendarle algunos de los cursos que están prontos a iniciar en la sede de Mujeres del 2000 y en otros que usted todavía puede matricularse hasta a tiempo. Y esos son el curso de confección de pantalones, el de confección de gabachas, también de boxer y de pijamas. Estos cursos se imparten en la sede de Mujeres del 2000. Nuestra profesora Roxana Conejo imparte el de pantalones y de confección de gabachas también. Así que para que ustedes puedan solicitar información pueden llamar al 22 23 48 80. Ahora bien, usted dice, no, lo que yo quiero hacer son boxer o aprender a hacer pijamas. Bueno, lo puede hacer con Doña Nia Herrera en la sede de Mujeres del 2000. Al mismo teléfono puede solicitar información 22 23 48 80. Y ahora continuamos con nuestro programa en el siguiente segmento. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bendición que usted nos acompañe hoy martes aquí en su programa Mujeres del 2000. Yo aquí estaba trabajando ya fuera de cámara con toda la parte de los follajes del segmento que iniciamos la semana tras anterior y que ayer lunes habíamos dado continuación. Hoy quiero terminarlo con ustedes. Vean acá ya yo empecé a trabajar con la parte de las hojitas, pero no se preocupe porque vamos a repasarlo. Usted no se va a perder un solo detalle. Vamos a trabajar ahora con la parte de los tallos de estos botones. Ya estos estaban confeccionados anteriormente. Bien, entonces voy a cargar con amarillo y voy a cargar con verde y voy a descargar. Recuerden, muy suave cargo y descargo para que el trazo me quede bien, bien, bien parejito y bien limpio, como llamo yo. Giro un momentito mi hojita de trabajo por comodidad y para no estorbales con mi mano. Y voy a dejar el amarillo hacia arriba, pongo mi pincel de canto y vengo bajando hasta acá. Inmediatamente me voy a devolver, presiono y termino por aquí y voy a hacer la hojita del centro. Recuerden, eso lo habíamos visto ayer, pero por si acaso usted no pudo verlo bien o lo hice muy rápido, pues estamos repasándolo por acá. Voy a trabajar con este otro de acá, me voy de canto, lo uno con el tallo del anterior y vengo subiendo y lo puedo tirar por ahí. Igualmente nuestra hojita de centro voy a cargar nuevamente para trabajarle acá unas hojitas pequeñas con movimiento dejando la luz hacia arriba. Una por ese lado y vamos a poner una por aquí. Bien, punta, apoyo y vengo terminando en punta. Ahora bien, vamos a darle una vueltita por aquí. Quiero trabajar una hoja en esta parte de acá, pero la voy a matizar, ¿verdad? Entonces igualmente voy a cargar amarillo y verde, pero quiero matizarla poniéndole un poquitito del rosa coral, que es el color que utilicé para los elementos principales, recuerdan. Entonces vean ustedes qué matizada, qué bonita que se nos va a ver esta hoja. Voy a dejar el amarillo hacia afuera, que ya no es tan amarillo, puesto que lo mezclé un poquitito con el rosa coral y vengo terminando en punta. Vean ustedes la tonalidad que nos ha dejado, totalmente diferente, ¿verdad? Y eso es para que nos contraste con el resto de los elementos. Y vean ustedes también que lo trabajé en claro, oscuro, claro, oscuro. Es dejando el claro hacia acá y el claro hacia esta otra parte de aquí. Entonces así es como diferenciamos un poquitito las hojas y sabemos que estamos hablando de claro, oscuro, claro, oscuro. Bien, vamos a sacar una hojita más por acá. Bien, bien matizada, pongo el pincel, apoyo, me vengo con movimientos suaves hacia abajo y termino en punta. Vengo trabajando la segunda parte de mi hoja, presiono, termino en punta y no olvido la nervadura de la mesa. Bien, aquí tenemos todo lo que es la parte de las hojitas ya terminadas. Ahora vamos a acompañar nuestros elementos con flores de acompañamiento, flores pequeñitas de cinco pétalos. Para lo cual yo voy a utilizar un pincel plano igualmente, pero pequeñito, un número cuatro, como este, de cerda suave también. Y voy a humectarlo y voy a trabajar unas florcitas pequeñas utilizando el blanco para la parte de la luz y un lila bebé. Voy a cargar y voy a descargar. Recuerden, si estamos trabajando en una base vintage, como la idea que les trajimos, entonces lo ideal es trabajar con tonos pasteles. ¿Para qué? Para que los elementos que le vayamos a poner no vengan a robarnos un poquitito la base que tanto nos ha costado trabajarla, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar por aquí con florcitas pequeñas de cinco pétalos. Pongo mi pincel de punta. Hago como una lagrimita o una gotita, ¿verdad? Ahí tenemos un pétalo. Aquí tenemos dos. Vamos a cargar de nuevo porque ya se nos acabó la pintura. Cargamos y descargamos para confeccionar los otros pétalos. Acá, presione, termina en punta. Aquí pierda un cuidado, si el pétalo de la flor nos toca un pétalo de la rosa, pues no importa, eso nos va a dar más naturalidad a la hora de terminar el proyecto. ¿Verdad? Vamos por aquí y vamos terminando en punta. Y así vamos a ir. Aquí podemos rellenar todos los espacios vacíos que tenemos aquí en nuestro proyecto. La idea de esto es rellenarlo. Igualmente ustedes pueden hacer un trazo muy sencillo, que son estas mismas gotitas o estos mismos trazos. Los pueden trabajar solitos, nada más que trabajamos de afuera hacia adentro. Me refiero a que vamos a poner el primer trazo aquí, pongo, presiono, busco punta. Trabajamos otro trazo individual aquí, pongo, presiono y busco punta. Pongo, presiono y busco punta. Y ahí empiezo a bajar. Y ahí los vamos a ir cerrando. Y aquí vamos a ir terminando. Ustedes pueden rellenar todo el proyecto como ustedes gusten. Amigas, igualmente ya el tiempo se nos fue. Espero que pongan este proyecto en práctica. Nos vemos la próxima semana con más de este segmento. Hasta pronto. Amigas, igualmente ya el tiempo se nos fue. En el año 2000, pues bendito sea Dios que nos regala un día más. Y antes de iniciar, bueno, quiero dar también gracias a Dios, como siempre. Y agradecerle la vida porque mi madrecita cumplió años. Ayer, el día de ayer, está en manteles largos. A ella con mucho amor y cariño desde aquí. Que Dios siempre me le conceda, bueno, salud, bendiciones y muchos años más. Ok, vamos a terminar lo que es la carterita que habíamos dicho en estos días atrás. Habíamos ya hecho la billetera y vamos a hacer ese pequeñito que es como para colocar billetes. Que una señora muy linda me comentaba que, bueno, ellas tienen una manera muy bonita de doblar los billetes. Que si hacía algo pequeñito como para usarlo dentro de la ropa. Y bueno, hicimos todo lo posible y aquí se lo traigo también con mucho cariño. Vamos a venir aquí a la mesa para que vean lo de las medidas. Vamos a tomar una escuadrita, preferiblemente una regla. Y vamos a medir 15 centímetros. Y después, en este otro ángulo, 24. Y vamos a encerrar ese cuadrito, ¿verdad? Es muy sencillito y bonito pues de hacer porque en realidad ahí vamos gastando todos los retacitos de tela que nos van quedando. También se puede hacer como a mano, ¿verdad? Entonces aquí dijimos que hay 24 centímetros y en este otro ángulo hay 15 centímetros. Muy bien, vamos a marcar lo que es aquí donde dice los 15, vamos aquí donde están los 15 centímetros, 7 y medio, para hacer un piquetito. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a colocar 6 centímetros para colocar el broche de ojal o el botón. Ok, entonces aquí hay 6. Y ponemos la palabra broche. Ahora en este otro 15 que está aquí arriba, igual a los 7.5, que es la mitad, ¿verdad? En esta ocasión vamos a bajar 3 centímetros. Y en esos 3 centímetros también el broche. O botón, ¿verdad? O velcro, como ustedes ya prefieran. Entonces broche. Y de esta pieza van a recortar lo que es 2 en tela, preferiblemente que sea tela suavecita, y 1 en guata. O el material que ustedes prefieran poner dentro de soporte. Y vamos acá a recortar. Ahí a paso a paso para que ustedes vayan aprendiendo en sus hogares. Ahora, yo lo hice un material algodón y adentro le puse un tricot, hice una espuma delgadita. Pero se puede hacer con tela de cobija, también con fieltro, guata suavecita. Ok, entonces aquí ya tienen, ¿verdad? Ustedes lo que es el moldecito. Y vamos a colocar la tela. Entonces vamos a colocar, ok, las dos piecitas. Para que ustedes vean, estimados televidentes, pues qué sencillito es hacer esto. Y saquen provecho este ratito que ven el programa. Y vamos a sostener con los alfileres. Ahora, si ustedes prefieren recortar aquí en la orilla, yo lo voy a recortar en la orillita o rayar con tiza, con tiza sastre. Lo vamos a recortar. Y en una de esas piezas la vamos a acolchar. La otra no. Para que no quede tan gruesita. Ahora, entonces, aquí ya que estamos terminando, ok, de una vez vamos a lo que es ya empezar este bonito proyecto y sencillito. Ok. Entonces, en una de estas piezas vamos a acolcharlo, ¿verdad? Y de una vez aquí acolchamos y le pasamos unas costuras. Ahora, pueden hacer rayitas, yo hice en forma como de asterisco. Observan, en una de ellas. Y vamos a marcar entonces, ¿verdad? Los seis centímetros que dijimos exactamente. Ahí con una cinta marcamos seis. Y hacemos un punto. Ok. En ese punto vamos a colocar, en esta ocasión voy a poner lo que es el broche. Entonces, esta arandelita, donde está ese puntito que ustedes ven acá, en el centro, voy a colocarlo en este punto. Y vamos a hacer las ranuritas que están a los costaditos. Ok. Vamos a rayar acá y acá. Observan ahí. Y vamos a doblar para hacer un piquete, eso sí, muy diminuto. Observan. Que apenas la puntita de la tijera agarre la tela para que no se nos caiga. Y vamos a poner este, este broche, que es el que recibe, ¿verdad? Y vamos a meter acá. Ahora, como está colchadita esta pieza, no le voy a poner refuerzo porque ya va a quedar, ¿verdad? Ya con el refuerzo. Entonces, aquí. Observa dónde salen los pincitos y vamos a abrir aquí a los lados. Muy bien. Esta va a ir en esta parte. En esta otra pieza, que no está acolchado, vamos a medir del centro 3 centímetros. Entonces, ustedes si quisieran lo pueden doblar acá también y le hacemos un piquete pequeñito. Bien, bien marcadito. Y vamos a marcar entonces de ahí hacia abajo los 3 centímetros. E igual hacemos un punto. Ahí, observa dónde está. Y vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, ponemos la arandelita dentro, ¿verdad? Que se nos asome el puntito acá. Y rayamos, rayamos estas ranuritas, que es como la guía para que se corte, ¿verdad? Quede bien. E igual vamos a doblar y picar. Ahora, en esta piecita, ¿verdad? Que no tiene, que no está acolchadito. Vamos a ponerle un refuerzo pequeñito. Aquí está la otra piecita. Ahí observa ustedes la carterita, ¿verdad? Que estamos haciendo. Entonces, vamos a poner acá. Y volteamos hacia arriba. Ahora, en un pedacito de lo que es un refuerzo, vamos a doblar y hacer esos cortecitos. ¿Por qué? Para que ese broche quede bien fuerte, bien sujetadito. Ahí. Vamos a colocar acá. Ahí tratando que nos salga bien los pinzitos en las ranuritas. Observan ahí. Es con mucho detallito. Ahora, entre más pequeñito, ahora es el broche. Hay de diferentes tamañitos. Y vamos a colocar aquí. Bueno, este no me está dando la ruedita. Que eso es muy, muy facilito de hacer, ¿verdad? Entonces, aquí, aunque ya lo logré colocar y vamos a abrir. Ahora, muy fácil. Entonces, ponemos este y este otro broche, ¿verdad? Al otro extremo, pero damos vuelta. Ahora, debemos dejar una abertura y vamos a coser como esta piecita que tengo acá. Ahora, ¿qué hacemos en esa aberturita? Lo que hacemos es dar vuelta, ir dando vuelta. Cuando ya voltean exactamente aquí, al derecho, entonces es cuando ya hacemos las marquitas. Falta poquito, doña Maura. Sí, sí, está bien. Sí, porque en realidad es muy, muy facilito de hacer. Muy fácil y muy útil, porque me parece práctico. Sí, entonces, bueno, ya cuando le sacamos bien esas esquinitas, ¿qué hacemos? Cerramos la aberturita, ¿verdad? Y cerramos acá y doblamos exactamente ya. Aquí traigo otra piecita. Entonces, cuando doblamos acá, fijamos, doña Maura. Excelente. Sí, y también antes de irme, doña Maura, si me permite invitar a las personas para el curso de gabachas, que si Dios lo permite, inicia ahora en junio. En 19 de junio, ¿verdad? Inicia. Sí, señora. ¿A qué horas va a ser este curso? De 1 a 4 de la tarde. Y en la mañana va a ser el de confección de pantalones. Sí, señora. Para que ustedes puedan así, vean qué bonitos esos trabajos. Incluye de chef, tanto femenino como masculino, y también gabachas femeninas y masculinas. Así que para que aprovechen con la profe, aprender a hacer este tipo de prendas y especializarse en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias, profe. Mucho gusto. Y recuerden, 2223-4880 para que solicite más información y asegure su cupo. Que Dios me le continúe bendiciendo. Nos vemos mañana acá en Mujeres del Domingo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.